Uy, la puta madre... Ahí queda la radio... ¡Listo! Uy, arriba... ¡Uy! ¡Qué frío que hace! Hay que ir a trabajar... leri provesen mucho frío... No, me va a contar cinco minutos más, total. No creo que me quede dormido. ¡Ay! ¡Qué frío que hace! Tres doritos después. ¡Rambo, te dormiste! ¡Ey! ¡Uy, la puta madre! ¡Me dormí! ¡Ay, llegó tarde! ¡Llegó tarde! ¡Uy, qué frío que hace! ¡Ay, tengo que llegar temprano! ¡Me van a echar a la mierda! ¿Qué haces, Rambo? ¿Qué haces, corneta? ¡Ay! 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 ¡Me agarró un tirón! ¡Ay! 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 ¡Uy! ¡Tengo que llegar! ¡Ay! ¡Se me va el micro! ¡Ya sigo, ya sigo! ¡Ahí está el micro! ¡Ahí está el micro! ¡Choffer! ¡Ey, chofer, espere! ¡Choffer! ¡Choffer, espere, chofer! Este video está patrocinado por la red de Spyder. Juega al casino virtual en la mejor red. Red de Spyder. Pedíle a mi cajera de confianza, Karen, que te cree un usuario. Te podés comunicar con ella al 11-510-360-53. Dale, juega al casino virtual en la mejor red. Red de Spyder. Y cobra tus premios al instante y sin vuelta. Yo juego en Red de Spyder. Y a los Sassenegger también. ¡Choffer! 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 ¡Choffer!